para restaurar las preferencias de photoshop simplemente abrimos el programa y a lo que se está abriendo presionamos shift al control en una pc y en una mag es shift option comando esperamos unos segundos hasta que nos salga este mensaje que está aquí y luego damos clic en ok y automáticamente el programa va a borrar las preferencias anteriores y va a ser como que si se hubiese instalado por vez primera y se nos va a abrir el programa como si fuera la primera vez que hubiese estado instalado